Para convertir las deformaciones que nos da XenCluster en la mandíbula a shapes tendríamos que bakear, es el término que se usa, no muy ortodoxo, cada una de estas poses en una blend shape, así que voy a empezar yendo esto hacia abajo, es menos 0,1 y voy a crearme un duplicado de estas geometrías, lo que voy a hacer es meterlas en un grupo y así nos hace organizarlo todo, 0,1 esto hacia arriba y es lo mismo, es la cabeza, son los dientes de abajo que son los que se mueven y es la lengua, lo aplico y lo meto en un grupo llamado y lo mismo para un lado, una cabeza, otro los dientes de abajo, duplico, separo y meto en un grupo y creo que no haría falta hacer el otro lado porque es simétrico, vamos a dejarlo de momento así una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es eliminar la influencia del joint de la mandíbula sobre estos objetos, así que me voy, puedo irme de hecho a los tres al mismo tiempo irnos aquí a Unrigging, Skin, Pain Skin Weights selecciono el joint de la mandíbula, Replace, Opacidad 1, Valor 0 y hacemos Flood y así el hueso de la mandíbula ya no tiene efecto sobre estas geometrías el siguiente paso sería usar todas estas shapes que acabo de renombrar dentro de nuestro Shape Editor, así que venimos aquí, Shapes Mouth, hay que hacerlo uno por uno porque si las hago todas de golpe me da un fallo, así que selecciono este Plane Shape mi Target hacia abajo y con el botón derecho tenemos Add Selection as Target y lo mismo este de aquí, Add Selection as Target y listo, vamos a ver si puedo crear un... no vale, tenemos el de la izquierda, nos hace falta el de la derecha lo que voy a hacer es volverlo a añadir, aquí, botón derecho, Add Selection as Target este lo llamaremos Right Shape y lo que voy a hacer es usar un comando que lleva Shape Editor para hacer un flip, una inversión de esta shape, siempre que la original sea simétrica así que venimos aquí, le decimos Flip Target nos dice que seleccionemos una arista del centro hacemos así, hacemos Enter y listo hacia la derecha y hacia la izquierda y voy a hacer lo mismo con la lengua y con los dientes lo que pasa es que la lengua no tiene ningún... no tiene Blend Shape todavía ni los dientes tampoco, así que vamos a Create Blend Shape Tone Shapes y este Lower Teeth Shapes y ahora lo mismo, lo que hicimos con la cabeza venimos aquí, Add Selection as Target funciona y este vamos a hacerlo también dos veces botón derecho, Flip Target una arista de la línea central Enter y no lo he hecho correctamente voy a volver a ejecutar el comando otra vez a ver si a veces hace cosas raras vale, perfecto hacia un lado y hacia otro y lo mismo con los dientes misma historia seleccionas Target seleccionas Target y otra vez hacia un lado Flip línea del medio intro y listo vale, ya tenemos todas nuestras shapes para la lengua para la cabeza y para los dientes y el último paso sería reconectar el control de la mandíbula para que maneje todas estas shapes lo podemos hacer con Set Reven Key de la misma manera que hicimos todas las demás conexiones para que no se sienta